No necesitamos presentación. Tú sabes quién está en la casa. El que si tú lo aconsejas, pierde tu tiempo. ¿Quién? ¡A Donnie! Yo estoy loco porque pasa esta baila. Yo no aguanto de aquí, me voy por los haynas. Y la mujer que tengo le falta dos tornillos. Nada más le falta a mi amiga, a ti. ¡El bailecito! Brickle, salte, corre, corre. Brickle, salte, corre, corre. Brickle, 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 salte, 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 corre, 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 corre. ¡Ya no hay ruido! ¡The Donnie Volumen 4! ¡Chimbala, corre por tu vida! Dime, 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 ¿cuándo te voy? Dime, 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 ¿cuándo te voy? Pero dime, 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 ¿cuándo te voy? ¿Qué estoy pensando? Dime, 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 ¿cuándo te voy? ¡Ay, ay, yo sé! Pa'l Bronx, pa'l Bronx, pa'l Bronx, pa' Manhattan, pa' Brooklyn, pa' Brooklyn, pa' Silvani, pa' Young, pa' Tancuarn, pa' Tancuarn, pa' Tancuarn, pa' Tancuarn, pa' Tancuarn. DJ Adoni. ¡Yo estoy loco porque pasé esta vaina, yo no aguanto, de aquí me voy por los airs. Y a la mujer que tengo le faltan dos tornillos, la más le faltan dos tornillos, la más le faltan a mi gatillo. ¡Brícale, salte, corre, consistently! ¡Brícale, salte, corre, corre, breve, darle, bringe, re vine, bringe, glÚ увер' y saca, aca, ac control, acidez, ac dri, ac email, ac espera. Corre, 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 corre! Dime, 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 mande el gol. Ay, ay, yo sé. Pa'l Bronx, pa'l Bronx, pa' Manhattan, pa' Brooklyn, pa' Brooklyn, de Silvani, pa' Yonke, o pa' Tancuern, o pa' Tancuern, o pa' Tancuern. Estamos bien, eso fue pa' calentar. Vámonos pa' los barrios ahora, ven. Me salió la para de un callejón, me dijo, son al 100. En el celular, un par de chicas que se ven bien. Ando con unos perros que porita que salien. Un calambre que yo doy, que si me ven, se traen bien. Invitando a los últimos que salien, son al 100. Las chicas mojadas dejó que me ven, son al 100. Donde yo llego dicen el tulpán, son al 100, son al 100, son al 100. Es cierto lo único codo y tal que salien son al 100. La chica mojada dejó que me ven, son al 100. Donde yo llego dicen el tulpán, son al 100, son al 100, son al 100, son al 100, son al 100. ¡Tamo' re! Son malzu Bew! Pesando con dembow, lo que están matando. Cómatelo Roches. Toda tarde, un callejón, medido son al cien. Menteño en el celular, paj de chicas que se ven bien. Ando con unos perros que explico ahorita que es tálien. Un calambre que yo doy, que si me ves se devolvien. Echa dice que no fuma pero le esta dando el pen. Me dicen usa panty que total que no se ven. Una hamile que siempre me tira pa´que le den. Pante un pancho una fiesta y lo chugis se lo comién . Le partien lo contien, eso no paso dahi. Gente que se busca en bobo por andar midiendo al kimi Me he cogído en la moja y no me gusta ni el taboy Tengo demasiado cuarto y siempre tengo calés Son Al cierre, son Al cierre, son Al cierre... A como que eso... Es Al cierre, son Al cierre... Hame yo en el despacho, tomate lo hace Soy mono, nadie me quita desde el trono Yo que tú le bajó diyorum Los problemas son al cien, por eso ven que te descojono Ustedes suenan si yo lo menciono, yo siempre corrono y ustedes dando grito. Las chicas nada más dicen Rochita, el mes morenito. Ganamos los cuadritos, pero andamos bonitos. Los domingos en el 15, los lloran limpiecitos. Tengo 100 pares de estén y toditos son Jordán. En el barrio de este que me llamó Michael Jordan. Tengo pila de putas que se quieren y hacen nosotros dueños de la calle. Te sale, coge contento. Siempre yo sé la que voy a montar. Y arriba está bajo, bajo ratata. En el 15, perden una goma. Yo soy del 27, no se diga más. Pisando los últimos que salieron, son al 100. La chica moja, te déjame ver. Son al 100, donde yo llego dicen el tulpen. Son al 100, son al 100, son al 100, son al 100. Calentando. Pisando los últimos que salieron, son al 100. La chica moja, te déjame ver. Son al 100, donde yo llego dicen el tulpen. Son al 100, son al 100, son al 100, son al 100. Mira, cada vez que yo veo a Urimato le digo, mire Urimato. Mi patrón, mi papá, mi patrón, mi papá. Adonis. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi papá, mi papá, mi papá. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi papá, mi papá. Ese es mi papá. Donde quiera que yo llevo, las tigueras me bosean. Que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón. Al que tiene la pan, a todo el mundo lo llama. Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá. Donde quiera que yo llevo, las tigueras me bosean. Que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón. Al que tiene la pan, a todo el mundo lo llama. Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá. Mi patrón, mi papá. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi papá. Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Bonito Jason, brégalo. Pastrón de patrones, el que da la para. El dinero está lloviendo, recógenlo con pala. Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva. Trae a las menores que les vamos a dar una vela. Tú desacastado con los bolsillos, tepe, tepe. Las mujeres cuando me ven quieren más jarete. Ete, ete, cómete, ete. No te quilles porque te pases como un cohete. Tiene el corazón más negro que un galón de soya. Todos se meten humildes cuando están en olla. La para de la para, el que lo agarre y lo desgolla. No lo que me tiran fue que lo deje en la boya, pa. El doble de todo lo que tú quieras. Tú debes tu casa a la guagua, hasta la nevera. Eso que yo dije no fue por solo raperos por los siglos de los siglos en hoy el movimiento. Dime, pikar. Si anda hubiera rumba. Mi papá. Ay, ay, ay. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi papá. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi papá. Mi papá, mi Kapá. Donde quiera que yo llego los tigueras me vocean. ¿Qué lo que mi patrón, que lo qué mi patrón? ¿Qué tiene la pata, que todo el mundo lo llama? DJ Adorno ¿Qué es mi papá? Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Regalón Mi papá, mi papá Mi papá, mi papá Mi papá Mi papá, mi papá Ay, ay, ay Mira, a pesar de todo lo que está pasando a pesar de la cuarentena, acuérdate que la meta de la vida es o sea, trabajar para contar cuarto y no chime, oíte cuarto y no chime se acabó la cuarentena el cuerpo lo sabe y la calle está llena se acabó la cuarentena el cuerpo lo pide la calle está llena por eso mi cuerpo pide, calla hasta mañana, calla, hasta mañana calle, calle, calla, hasta mañana calle, calle, calle calle, calle, calle calle, calle, calle hasta mañana calle el cuerpo lo pide porque dure mucho, trancado en mi casa hoy ya te empeño, pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala si tú ten eso, caí más atrás que el after party, allá en Punta Cana con pila de popis, hasta mañana bailando pilita con la mente mala y es que, calla, hasta mañana calla, hasta mañana calla, hasta mañana calle, calle, calle calla, hasta mañana calla, hasta mañana calla, hasta mañana calle, calle se acabó la cuarentena el cuerpo lo sabe y la calle está llena vamos a esto se acabó la cuarentena pregalo matuta 56 el mío vamos allá oye los novecitos de Buloba nuevo calla, calle oye mami, el niño está rabioso Quiero un coro contigo Ven, baja pa' mi casa ¡Avoní! Viene este día que no duerme Quiere dormir contigo No sé lo que le pasa ¡Pero, pero, pero! Mami, ¿qué será lo que quiere el niño? ¡Leche! Mami, ¿qué será lo que quiere el niño? ¿Cómo dice? ¡Leche! Mami, ¿qué será lo que quiere el niño? ¡Leche! Ven y ven a darle mucho cariño Muy duro, Buloba, cómetelo Mami, tú me tienes dieta, ¿qué es lo que te pasa? Si me desacato, me voy acapa' de la casa Rulay, tú no me quieres por ahí Estoy que parezco un croquis sin el Nike Ven, allántame, dame con torre Te vivieron en grande, pero no es pa' que corra Finne, hoy que rompo el récord guine Tú me tienes monta' huendo con ti Tú eres mala, se te nota Es que yo quiero jugar contigo Un juego en pelota Tú eres mala, se te nota Es que yo quiero jugar contigo Un juego en pelota ¡D.A. Yoyo mío! ¡D.A. Yoyo mío! Yoyo mío, tú me sientes el repleto Yoyo mío, yo me sientes el repleto Igual Yoyo mío, yo me sientes el repleto Ahí Vámonos dos años más pa' atrás Dos años más pa' atrás ¡Dale con el bão! Suéltame en banda, la vida mía no la lleve, no la lleve. Suéltame en banda, la vida mía no la lleve, no la lleve. Dale con el bobo. Y si te llevas la pica para porque tú estás bien. Y si tú tenés tu cuerpo yo lo tengo a todos bien. Para bajar a tu demás que la tienes bien. En esta cuenta arriba con un condom parter. Mira, para lo que Romo hace, barato está. ¿Quién está mezclando en vivo? ¿Quién? ¡A Donnie! Lo que está dando es fiesta de cumpleaños. ¡Happy Birthday! Dice. Demasiado fuerte el ritmo. Bueno, pero, pero. Mira que llegó el marido de tu mujer. Si tú vas a pelear entonces empieza a resolver. Que ella no solo es tuya, también es mía. Yo solo te informo por si no lo sabía. Mira que llegó el marido de tu mujer. Si tú vas a pelear entonces empieza a resolver. Que ella no solo es tuya, también es mía. Yo solo te informo. Se honrarme la bala al saludo. Es Manuel Medina mío. Es que yo soy su papi. Soy su flaco, su lápiz. Yo si la pongo happy. Cuando le doy su salsa teriyaki. Tú, tú, tú. Tú no le das naki-naki. Yo le saco la kaki. Tranqui como un sanki-panki. Pa' llegar a la capi y me lleno el dante. Yo estoy malante que adelante. I'm the shit. Soy el pulgante. Estoy en el volante. Y tu mujer se me sienta alante. Toma tu lalipa. Brote y rula y tonight we gonna up. In the back club. No hay que hablar. Solamente machuca. 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 Manito si vos fresh. Machuca. Brote y rula y tonight we gonna up. T.J. Kellogg. Machuca. Machuca. No pa' la romana Kellogg. Pregalo. El pedazo maduro es el de Don Miguelo. Hay que dejarlo obligado. Oye. Llámame al fondo. Yo soy tu negro guapetón. Diablo que verifón. Pa' pasarle este tarjetón. Supo que te gusta la acción. Como que se te mete un calentón. Dicen que el estrés y el Hong Kong. Moviendo la chapa ahí. La misma función. Guaya, guaya, guaya. No le pare a los gualias. Que si no llevan besos. Le doy su par de besos. Bueno, bueno, bueno. Guaya, guaya, guaya. No le pare a los gualias. Que si no llevan besos. Vieja pero buena. Mira que llegó el marido de tu mujer. Si tú vas a pelear entonces empieza a resolver. Que ella no solo es tuya, también es mía. Yo solo te informo por si no lo sabía. Mira que llegó el marido de tu mujer. Si tú vas a pelear entonces empieza a resolver. Que ella no solo es tuya, también es mía. Yo solo te informo por si no lo sabía. ¡Activación! Ay, 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 ay. Llegó el reggaetón. Vamos a esto. Tiene a los hombres vueltos locos. Y a las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Sin duda. Esa es mi niña. Cualquiera es en cariña. De lejitos me guiña. Varias le tienen riña. Solo porque es mi niña. Cualquiera es en cariña. De lejitos me guiña. Varias le tienen riña. Este es todo un ching volumen 4. Cualquiera es en viña. Dice que puedo ir ya. Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea. Y mis dolores de cabeza los alivia. Me haces estar en la paz como en Bolivia. Quiero viajar en el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. Que voy a pedir una estadía. Yo quiero viajar. Ninguna mujer me comprendía. Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. Que voy a pedir una estadía. Ya recogen cosas porque está conmigo. El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo. Hay muchas envidiosas. Dicen que es prohibido. Siempre está en mi mente. Y yo nunca. Dice. Porque es mi niña. Cualquiera se encariña. De lejitos me guiña. Varias le tienen riña. Solo porque es mi niña. Y cualquiera se encariña. Y de lejitos me guiña. Varias le tienen riña. Oye esta. Roquecita. Invertimos el hotel en un putero. 24 horas no pa' lo que quiero. Baby si tú fueras la muerte yo me muero. Oh, oh. No te grites sexo. Oh, oh, oh. Dentro de esos labios. Baby déjame apretar. Baby es que tú eres mío. Lo que te haría. Oh, oh. Oh, oh. Si el reloj no tiene más tiempo. Oh. Oh, oh. O eh. Look a ti querida. Oh, oh. Hey. Si el reloj no tiene más tiempo. No pronto le avanza el mamá yo te lo meto Aterrado la teta y miedo lo dejamos en la nubeta El abdomen es tarjeta Te lo juro que se cula junto a otro planeta Tienes más o más apretado que un pozo En diesel yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo ya tú sabes estar celoso Reggaeton Pero una droga cuando mueve ese booty Te lo busco como un tecato en el churi Y yo perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una Urupa que bella pañán ¿Y qué pasó? Me voy a hacer una misión Me va con las frutas, compraste de ruta El que quiera perder su tiempo Que me aconseje que estamos en fiesta Baby me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que te lo haría Lo haría El pacto se rompió Seguiste tu camino Y yo seguí con el mío Dime qué te pasó No puedes olvidarme Hasta te domina Llamas instantáneamente Y quieres que yo te conteste Si no te contesto Si no le contesto Se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que le hacía Ella, ella, ella Como tu mente maquinera Cuando era mía yo estoy Mujer, no quiero más pelea Si no le contesto Se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que le hacía Viejecita Ella, ella, ella Como tu mente maquinera Cuando era mía yo estoy Mujer, no quiero más pelea No quiero más pelea Ella me dijo ayer Que de amor nadie se muere Y yo le dije está bien Sigue tu camino si quieres Mírala hoy llamando Tocándote la caliente Hablando hasta hacer Mujer, no quiero más pelea Marito, me insula la para ¡Saludos! Diceo, tengo un lío feo Yo me hago el loco Y la llamo luego Piensa que estoy en el perreo Tengo un sobrefeo Que con otra me veo Eo, eo Cómo se siente maquinera Cómo se siente maquinera Ahora me estás buscando Si no le contesto Se desespera Pienso que como te estoy Haciendo lo que le hacía Ella, ella, ella Como tu mente maquinera Cuando era mía estoy Mujer, no quiero más pelea Si no le contesto Se desespera Pienso que como te estoy Haciendo lo que le hacía Por ahí ven en la bachata también La salsa El mambo Cuando que la mía estoy Mujer, no quiero más pelea Conozco tu debilidad Te acuerdas de esta Te acuerdas de esta Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no es hoy, mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Si que me hables a entenderte Yo sé lo que traes en tu mente Que estás loca por tenerme Era un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un angel que me decía Era un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un angel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente defensa y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un angel que me decía Lo máximo From production Down the building DJ Adon Y a mí a un resentimiento Como un angel que me decía Una vez que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Escuela Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto Que te va por dentro Sin decir nada Haciendo lo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Si te acuerdas la canta conmigo Y mira Juntos al coro una vez más Es un secreto Tu mirada y la mía Un resentimiento Como un angel que me decía Que era un secreto Tu mirada y la mía Un resentimiento Como un angel que me decía Si, así, así Atención todo el que está en este coro El que quiera perder su tiempo Que me aconseje De aquí pa'lante Lo mismo la vez que lo hicimos Cuando tú y yo en tu cuarto prendimos Como en esa noche nos vinimos Tu pupila fue testigo Como en la cama Rompimos entre humo y alcohol Yo nunca quise enamorarme Pero ese culo hizo a pechame Tú me tienes más fuerte, carnale Contra el último pedale Que esta noche de rumba se sale Baby, no le pare que hay gare Mami, que tú eres la vaina Venga, se coroma con la ganga No le pare, diga, mente sana Hoy se va a amanecer Yo soy dueño de usted Mami, que tú eres la vaina Venga, se coroma con la ganga No le pare, diga, mente sana Hoy se va a amanecer Yo soy dueño de usted Yo nada más hice darle al pelo Y de una vez me dijo Pa' te quiero Cuando me ve, llamo' un aguacero Dinero nunca falta Aquí nos falta dinero Pero eso no te preocupes Que ando con los heladeros Pero dime qué fue Contigo yo me quiero envolver Tú me dices Si te paso a recoger Yo sé que hay muchos jeres Que no quieren joder Me echamos a hablar de nosotros Más de amor va a crecer Le compré los retro catorce Y la monté de una vez en el porte Yo traje la María y el Dolce Mi beba no te ayote Si tú quieres lo hacemos en el coche Los videos de aquí ya no te conocen Pero dime qué fue Contigo yo me quiero envolver Tú me dices Si te paso a recoger Yo sé que hay muchos jeres Que no quieren joder Me echamos a hablar de nosotros Más de amor va a crecer Mami que tú eres la vaina Vengan a hacer coro más con la ganga No le parezca mente sana Hoy se va amanecer Yo soy dueño de usted Mami que tú eres la vaina Vengan a hacer coro más con la ganga No le parezca mente sana Hoy se va amanecer Yo soy dueño de usted Porque hoy Me acuerdo cuando estábamos en cama Yo te nadaba y te daba Y tú un día a la almohada Y tú un día a la almohada You know your body De esa vez I love to hear it when I'm blazing Nena Shorty gata Le gusta a mí Romo cuando hay sed Y volvemos otra vez You know your body De esa vez I love to hear it when I'm blazing Nena Shorty gata Le gusta a mí Romo cuando hay sed Y volvemos otra vez Porque hoy Me acuerdo cuando estábamos en cama Yo te nadaba y te daba Y tú un día a la almohada Mami que tú eres la vaina Vengan a hacer coro más con la ganga No le parezca mente sana Hoy se va amanecer Yo soy dueño de usted Mami que tú eres la vaina Vengan a hacer coro más con la ganga No le parezca mente sana Hoy se va amanecer Yo soy dueño de usted Ya no confíen amigas De que tiene un novio de una vez Todas las amiguitas se le tiran Y con él se le viran En nadie confía El último que tuvo Le envolvió en una burbuja de mentiras Disculpa mala mía Ya no cree el novio Jugar con su corazón algo obvio Su sentimiento tan lleno de odio Que se enamora de llamar el solo Ya no cree el novio Jugar con su corazón algo obvio Su sentimiento tan lleno de odio Que se enamora de llamar el solo La nena tiene el corazón de piel Por recuerdo lo metió en la nevera No sé tú pero en una cualquiera Por ningún bobo se desespera Ella está bien Mi nalga paradita se ve bien Chiquitica pelo rubio como Jennifer Lopez En la disco no quiere que nadie la toque Muchos le envidian por ser la sensación del bloque No, she don't want no love No, ya se aferró al alcohol Ya no busca más por amor No, she don't want no love No, ya se aferró al alcohol Ya no busca más por amor Ya no cree el novio, juzga con su corazón algo obvio Su sentimiento está lleno de odio, que se enamora de ella muere solo Ya no cree el novio, juzga con su corazón algo obvio Su sentimiento está lleno de odio, que se enamora de ella muere solo No confía en amor, ni en amigas, por mentiras Cúpido se le viró, aquel día de noche fría Now she be trippin', trippin', little mama, oh yeah, pimping, pimping Now she don't want no love, no, ya se perro al alcohol, ya no busca más por amor Now she don't want no love, no, ya se perro al alcohol, ya no busca más por amor Ya no cree el novio, juzga con su corazón algo obvio Su sentimiento está lleno de odio, que se enamora de ella muere solo Ya no cree el novio, juzga con su corazón algo obvio Su sentimiento está lleno de odio, que se enamora de ella muere solo No Atención todo el que esté en este coro, el que quiera perder su tiempo que me aconseje de aquí pa'lante, coño Desde que tú me engañaste ¡Eita me saca de ella, coño! De mi madre Y de mis labios solo sal ¡Rofo, mollo! Decirte, ya no te quiere Pero tú me estás pegando el cuerno ¡Mardita! Pero tu amor, ya la perdí, que se ajeno No me apena, no me apena ¡Agone! En tu pecho es una mierda Que no le entran ni cuñales Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Ay, mi amor, tú me estás pegando el cuerno A tu amor, ya la perdí, que se ajeno No me apena, no me apena Corazón de acero Tengo yo Tu maldito amor Que no me no lo quiero Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor me engañó Se está bebiendo, Romo, un saludo De todo un ching, volumen cuatro Un saludo para el coro mío Los Peloteros, Grande Liga Ahí está Alimarte Alem Ramírez Fran Belbalde Ahí está Marcelo Zuna Grégolín Polanco O mis patrones Tengo yo, Romo Dime, tío, ¿por qué te fuiste? Porque estoy sufriendo solo Y es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste Y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que sé Le pido a Dios que me ayude A conseguir ese amor Eso para el Dios que mañana Tú compartas con mi amor Eso para el Dios que mañana Tú compartas con mi amor Fromo coño Canción la gente de Baní Saludos a la gente de Bonao Puerto Plata Santiago, La Romana San Pedro, Macorí Vamos en vivo ¿Cómo que dice? Tú tienes un caminar ¡Aguien! Que a cualquiera vuelves No como, no como de color Eso a mí no me hace nada Dile a ese hombre que tú tienes Que ella no te ama por ti Aunque la ande coqueteando Tú no me interesas a mí Yo tengo una muchacha Que esa sí me hace gozar Con su perfume me amarra Y no me quieres soltar Mi muchachita señor Qué buena está Yo la quiero para mí Qué buena está Para mí solo la quiero Qué buena está Yo la quiero para mí Qué buena está Oye, está Qué buena está Pegadito, pegadito Yo no voy a negar Que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó cuanto la amaba Que ya era todo para mi Y ahora me pide que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra yo no puedo Aquel engaño vive en mi Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie No, 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 mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay, sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro El que quiera perder su tiempo que me aconseje Metido en bachata pero feo Usted te da un chingo a luma en cuatro Mira, dicen que el dinero no da felicidad Pero a mí se me mete una tristeza cuando estoy en olla Coño, vale, qué vaina Mira, saludos para la gente mía de Puerto Plata Saludos, manito Michael Raimel, saludo Manito el Chuape Ese es mío Chuape Vamos a seguir bachateando ahí, suavecito Dímelo Annie y sus baby Annie Yo no voy a negar Que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Dímelo Sproy, el saludo Mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazos de otro Se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mí Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Si te la sabe conmigo Y mira Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero Me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro Y eba Uno, dos, tres Se oyen rumores En las calles De que yo Quiero llorar Y si la gente supiera Que en verdad Eres tú La que me anda a rogar Ay, dame esa canelilla Coño Ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tan cupido A mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera Tú son El qué La quiero ver Saludos para Blanco La gente de Vanilla Saludos Blanco mío Te quiero Te he puesto una restricción En contra de tu maldad Ay, ay, ay Yo espero que algún día Te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Y yo por segundo Caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja De sorpresa Y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto Con un secreto Me envenenaron De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Y ni siquiera Tu sombra La quiero ver Vamos a seguir Uno En vivo En vivo Y esta noche Voy a buscar Ya no aguanto más Desesperado estoy Contenerte Aquí aspirando Abrazándote No resiste temor Y esta noche Será inolvidable Me entregaré a ti En cualquier alma Yo te haré El amor De mi compañera No resistaré Ni un segundo De amarte Si te la sabe Cántala en vivo Y mira Ya mi cama Espera por ti Y mi habitación Te llama Ya no aguanto Más las ganas Ahí Quiero desnudarte Enterita Y explorar Tu cuerpo Estero Esta noche No se duerme Haremos locuras De amor Te acariciaré Tú me besas Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con un tronco De amor Te haré tan feliz Que nunca podré olvidar Y esta noche Otra en vivo Otra en vivo En vivo Uno, dos, tres Vale más Vale más perder un minuto Ay Dios Que perder la vida En un segundo Romo Inconsciente 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 Alta fiebre Sin alivio Cale y cae Le dio neumonía Los besos Agoniza con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento Aquel cariño Aquel cariño Y el sentimiento Y el sentimiento que sentía Cuando era solo mía Se ha infectado De yes Amorcito Envermido Ya no cree que el optimismo Se pasó Se murió Que lindo Usted está dando un chín Volumen 4 Mezclando en vivo DJ Adoni Gracias a todo el que está apoyando El que está bailando El que está cantando El que está bebiendo Lo quiero Ustedes son los jefes Y yo soy el empleado Coño Chateame mamá Y solo recuerda No hablar de nadie Es la mejor manera De hablar de ti Un por ser celosa Y dictadora En convulsión Mi alma llora Que hongoneco vista Y trapecista Convertí el amor bonito En decir No dejamos caer Inconsciente Alta fiel Sin alivio Caer, caer Se dio neumonía A los besos A los besos A los besos Con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento Que sentía Cuando era solo mía Se ha infectado De yes Amorcito Envermido Ya no cree que el optimismo Se murió Se murió Se murió Llegaron la salsa Atención la gente Capitaleña Vamos ya DJ Adoni Que rico El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Yo estivo en salsa Pero feo No es tiempo de mentir Es tiempo de pensar Lo que debemos hacer Lo que debemos hacer Nuestras vidas se han encontrado En un dilema Porque cada día que pasa Hay más problemas Ya no sabemos pensar Solo pelear Creyendo que de esa manera Se solucionará Los problemas Que nos quieren acabar Siempre salgo temprano Contento pa'l trabajo Y ella sale más tarde Porque trabaja Menos que yo Nos encontramos de noche Y empieza la discusión Es mi dilema Presten atención Vamos alción Chima Y dale, dale Ella me dice que yo tengo otra mujer Y yo le digo que no Y yo le digo que ella tiene otro hombre Y Atagaga se pone Ay, ay, ay Zambulla dice el piloto En salsa Esa mujer se pone amarilla Amarilla se pone Y yo sé cuál es la razón Mira lo que Amarilla se pone Me está aplicando Esa hembra una traición Amarilla se pone Si yo le menciono otro hombre Mírala como se pone Amarilla se pone Mírala como está Pálida está Mírala como está Amarilla está No hay pa' nadie Y Mírala como está Jamás tú volverías DJ Azor Estrellas mis caricias Y cuando te decía Tu cuerpo está temblando Está llegando el día Necesitas mi aliento Tu vida está vacía Me dices que me quieres Yo también Yo también te quería Tú el que se la sepa cantando conmigo ¿Cómo que dice, bollo? Siento tanto que me llamé Y me duele saber Que estás arrepentida Mas yo no sé por qué Me hiciste tanto daño Que triste que hoy lo sepas Mas ya no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo ya Hoy te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie Sabrosito Le gusta Pedro Perfumo A la gente de Boston Saludos Natalia y mía Dijiste que no hay Dijiste que sin mí Dijiste que sin mí Que estás arrepentida Que estás arrepentida Mas yo no sé por qué Me hiciste tanto daño Me hiciste tanto daño Que dice que hoy lo sepas Que ya no sé por qué Que ya no tengo gigante Que ya no tengo gigante Y te conozco bien Si yo a ti regresara Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie Síguelo ahí El último de todos tus amores DJ Adorno El loco aquel Que nunca te olvidó Hoy te mando Estas veinticinco flores Recibelas mujer No digas no Ponme agua fresca en un jarrón Llévala en tu rojo Junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer Que alguien te ama Ponme agua fresca en un jarrón Mas por lo que quieras Se discreta Si alguien te pregunta De quién soy Tú sabrás Si escondes mi tarjeta Lo que más a la gente le gusta De mi canal de YouTube De todo un chico Que tenga de todos los géneros Gracias por apoyar Seguimos en salsa Vamos allá Wow Sí Estás bien ocupada Con tus cosas Sí Perdóname si en algo Interrumpí Hoy te mando Estas veinticinco rosas Las horas Las horas que a diario Pienso en ti Ponle agua fresca en un jarrón Llévala en el mundo Junto a tu cama Si un día siente frío Recuerda mujer Que alguien te ama Ponle agua fresca en un jarrón Llévala en el mundo Junto a tu cama Si un día siente frío Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer Que alguien te ama No puedo creer Que me hagas pensar Que soy culpable Como siempre tú Nada que ver Quiero respirar Quiero meditar Y que mi corazón Otra vez vuelva a soñar Necesito reír Necesito un amor Que tiemble con mirarme Que sienta la pasión Y que llore mi ausencia Y que sufra por mí Que todos los momentos De como Ni como amiga Ni como amante Ya me cansé Ya no puedo darte Ni siquiera Las gracias y el parte Sé que me olvidando Todo por amarte Ni como amiga Ni como amante Enceso de confianza Hoy temo y huyo Qué suerte Que aún Me quedo orgullo Y tiempo suficiente Para encontrar lo suyo Saludos a la gente de Miami El Gavilán Estamos salseando De todo un chingo Volumen 4 No puedo creer Que me hagas pensar Que soy culpable Como siempre tú Nada que ver Prefiero un café Tal vez caminar Y que mis ojos lloren Si merecen llorar Ahora sí quiero decir Que necesito vivir Que si mucho doy También he de recibir Y si lo nuestro acabó Me duele pensar Que en un recuerdo más Terminará Ni como amiga Ni como amante Un paso al falso Y sigo adelante Ahora ya sé Que no debí mirarte Un sueño roto Si cueste Tengo que olvidarte Ni como amiga Ni como amante Enceso de confianza Hoy temo y huyo Qué suerte Que aún Me quedo orgullo Y tiempo suficiente Para encontrar lo suyo Oye Ay, ay, ay Mala qué Mala Y pico Ay, ay, ay Estamos salseando Puerto Rico Santo Domingo Al fin yo me he dado cuenta Que tú no sabes querer Gente de Europa Saludos Que del amor Nada entiendes Pues tú faltas Ser mujer Yo te di mis ilusiones Todas con amor y fe Pero ahora me arrepiento Pues sé que me equivoqué En tu juego me envolviste Yo sufrí Tú te reíste Pero sé que ya no sirves Para la próxima vez El tiempo sabrá decirte El error que cometiste Pues lo mío no fue chiste Yo te quise Y te adoré Al fin yo me he dado cuenta Que tú no sabes querer Hoy me alejo de tu lado Y ya pronto te olvidaré Yo me alejo de tu lado Yo me alejo de tu lado Que tú no sabes querer Que tú no sabes querer Pero vendrá tu castigo Que tú no sabes querer Y entonces de ti reiré Que tú no sabes querer No supiste comprenderme Que tú no sabes querer Que yo tu vida quise rehacer Que tú no sabes querer Camina ahora que te vaya bien Que tú no sabes querer Que yo no quiero volverte a ver Sabrosito El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Ay mi madre Gracias a todo el que está apoyando En el canal de YouTube Gracias Recuerde que si usted ve Una vaina por ahí Ni que DJ Adoni Uno DJ Adoni Oficial de YouTube Eso es falso Cuando usted ponga una mezcla mía Y no me escucha hablando Eso es falso No se deje engañar Lo máximo pre-production Y en el building Pero tú bailas ¿Cómo? ¿Por qué tú no sabes querer? No sabes querer No sabes querer Porque tú no sabes querer No te importó mi parecer Porque tú no sabes querer Mala y malo tu proceder Porque tú no sabes querer No respetas ni a tu ser Porque tú no sabes querer Contigo yo me engañé Porque tú no sabes querer Inocente todo mi amor te entregué Porque tú no sabes querer Gracias a Dios Que de ti yo me zafé Ahí Coge guandolera Como dice el piloto Aquí nadie trajo nada Y lo que hay es patón ¡Salsa! Lo tuyo es la rumba Yo sé que perdí mi tiempo Porque tú no sabes querer Comprendo que me equivoqué Porque tú no sabes querer Aunque quieras ya no cambias Porque tú no sabes querer Se dañó la dama que hubo ayer Porque tú no sabes querer La ruta que sigue en tu vida Porque tú no sabes querer Esta es ruina y yo lo sé Que tú no sabes querer Y todo aquel que te siga Que tú no sabes querer Se destruirá también Está bien de salsa, ¿verdad? Vamos con esto, mira Ahí Pachucaíto Internacional No hay problema Soy trombón También Oye de bobo Ay, esto es pa' bailar Esto es pa' perrear Ay, échate pa' acá Quieres gozar Esto es pa' bailar Esto es pa' perrear Ay, échate pa' acá Quieres gozar Ay, esto es pa' bailar Esto es pa' perrear Échate pa' acá Si quieres gozar Esto es pa' bailar Esto es pa' bailar Échate pa' acá Jole, mambo Suena, mambo Vamos a enviar En vivo El putice Oye esa banda Oye esa banda El moreno Sobrado de mambo El moreno Que está matando Puta que la rogueta La gente Este mambo Está me esperando En la calle La discoteca Todos los tigres De la tarima El moreno Que tiene el flow Y la vaina Que lo elimina Y esto es pa' bailar Esto es pa' perrear Échate pa' acá Gozar Esto es pa' bailar Esto es pa' perrear Échate pa' acá Vuelo, mambo Internacional Camínalo ¿Cómo le llama? El putice ¡Suscríbete al canal! 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 a caer, hacia mi ventana también. ¡Vamos, coño! ¡Vamos allá! Yo soy la gente de Extra Security. ¡Saludos! ¡Jeffrey Papi! ¡Cuántos lagarticos! Siéntate y tranquilízate, aún estás aquí. ¿Qué más será? Imagínate que yo no soy yo. Yo, que soy el otro hombre, que suelabas ver. Desconocido, que te escribe el verso, que te dibujó la luna en un papel. Amante improvisado, miserioso apasionado, que te dio una cita en ese hotel. ¡Vamos allá! 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 …